hola nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora el turno así es le toca a una de mi marca predilecta mi favorita mi favorita de todas las marcas de auto de lujo me refiero a la italiana ferrari y este vídeo review muy especial para mí y por qué por qué porque por mi cumpleaños número 22 que lo celebré la semana pasada el pasado sábado 18 de abril fue mi cumpleaños número 22 y estoy muy feliz de haberlo celebrado fue un cumpleaños muy inolvidable para mí ya así que ahora sí más sin tanto sin tanta palabra y palabrería empecemos al tiro con este vídeo review y bueno el vídeo review que vamos a ver a continuación le reitero es uno de mi marca predilecta la marca ferrari mi marca favorita de auto de lujo y el turno esta vez es para el ferrari 360 spider versión shelby power y bueno dejo un lado a la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso auto deportivo descapotable tal cual les dije este es un ferrari 360 spider es decir es una versión de auto descapotable del 360 módena que es un modelo modelo ocupe de la marca ferrari como pueden ver de color rojo como casi siempre son los modelos de la marca ferrari tanto de carreras como de de calle como pueden ver podemos ver que tiene un cristal de col de un cristal transparente de plástico aquí en el parabrisas y en lo que es la tapa del motor que se encuentra aquí atrás podemos ver ahí también su limpia parabrisas podemos ver que tiene grabadas sus puertas en ambos costados hay una ventila y otra vez otra ventila acá y hay otra ventila podemos ver que los rines son plateados podemos ver aquí los detalles de la parte trasera como los son sus intermitentes su luces de retroceso de freno su tubo de escape su otra luz de freno su su lugar para poner la patente ahí podemos ver un símbolo de ferrari el famoso símbolo del cabalino rampante ferrari y aquí pueden ver otro símbolo de ferrari ahí coronando la punta del capó podemos ver aquí también su sus luces su radiador también podemos ver también ahí tiene la tapa del depósito de gasolina podemos ver allí los detalles del interior como lo son el volante allí ahí pueden ver los detalles del interior como el volante los posa de cabeza de los los apoyacabezas los asientos los mismos asientos el el freno de mano los indicadores la guantera todo lo que se puede ver a simple vista de en el del interior del vehículo además tiene movimiento a fricción así que si lo hacemos hacia atrás el vehículo anda solo y además es de dos velocidades ya que como éste es de parte de una era parte de una promoción de chel con ferrari que salió hace unos años atrás aquí en chile bueno y ahora vamos a una comparación espérenme un momento aquí lo tenemos en comparación junto con su sucesor el el ferrari el ferrari el ferrari f4 30 como pueden ver son exactamente de la misma magnitud del mismo del mismo tamaño la misma lo mismo el mismo el mismo ancho el mismo de largo todo lo que ustedes pueden ver ahí en comparación entre estos dos ferrari y bueno recomendar este vehículo bueno yo recomiendo 100% este modelito se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los ferrari de miniatura como yo así que comprenlo si es que lo encuentran en el persa vio vio y si lo ven a un buen precio se lo se le recomiendo que lo compren así que recomendable para todos los fanáticos de los autos en especialmente a los fanáticos de la marca ferrari y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao